Buenos días, mis. Soy Bionera Chacarelli y el día de hoy yo le voy a estar reclamando el poema Nostalgia de José Santos Chocados. Hace ya diez años que recorro el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive de prisas no vive de veras. Quien no echa raíces no puede dar frutos. Se río que corre, se nube que pasa. Sin dejar recuerdo ni rastro ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en el elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol, mejor que ser ave. Quisiera ser leño, mejor que ser humo. Y al viajar que canse, prefiero retueño. La ciudad nativa con sus campanarios, arcaicos balcones, portales ventuosos y calles estrechas. Como si las cosas tampoco quisieran separarse mucho. Estoy en la orilla de un sendero apruto. Miro la serpiente en la carretera, que en cada montaña da vueltas al mundo. Y entonces, comprendo que el camino es largo, que el terreno es brusco, que la cuesta es ardua, que el paisaje es mixto. Señor, ya me cansé de viajar. Ya siento nostalgia, ya ansío desjantar junto a los míos. Todo rodará mi asiento, para que le diga mis penas y mis triunfos. Y yo, de la manera en la que recorría un álbum de cromos, contaré con gusto las mil y una noches de mis aventuras. Y acabaré con una france infortuno. He vivido poco, me he cansado mucho. Gracias.